¡Ay, amor! Aunque me pase la vida llorando Tan solo llorando no vuelvo contigo Aunque se acaben mis noches de luna Mi vida entre brumas no vuelvo contigo Aunque retornes pidiéndome olvido Por todo el martirio que dice mi vida Aunque yo sé que tú sufres mi ausencia Igual que yo sufro no vuelvo contigo ¿Para qué quiero volver a tu lado? Si estando contigo mi vida no es vida Sé que nunca seremos felices Aunque tú me quieras Aunque yo te quiera Por eso quiero que entiendas mi canto Contigo no vuelvo contigo Y aunque yo sé que tú sufres mi ausencia Igual que yo sufro no vuelvo contigo Prefiero el dolor de no tener tu mirada Que estar contigo y sentir el dolor Para qué quiero volver a tu lado Si estando contigo mi vida no es vida Si sé que nunca seremos felices Aunque tú me quieras Aunque yo te quiera Por eso quiero que entiendas mi canto Contigo 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 no vuelvo contigo Aunque yo sé que tú sufres mi ausencia Igual que yo sufro no vuelvo contigo Contigo 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 no vuelvo contigo Gracias.